Dios les bendiga, les habla su siervo Luis Carlos Reyes. Muchas son las veces cuando hablamos con los solicitarios que seguidamente levantan el tema de que el hijo era el padre encarnado. Uno de los textos más favoritos que usan los solicitarios es el texto de Isaías 9.6. Ellos dicen que ese texto enseña que el hijo era el padre encarnado. La idea que Isaías 9.6 enseña que Jesús, el hijo, era ontológicamente identificado como el padre, ignora varias cosas. Primeramente, observe lo que dice el texto de Isaías 9.6. El texto dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está, dicen ellos. Ahí está. Ahí dice Padre eterno. Jesús, el hijo, era el Padre eterno. Bueno, ¿es verdad lo que argumentan los solicitarios? No, no es verdad. Está totalmente en error. Observe que estos títulos son primeramente dados como un nombre. Eso es muy importante. Es un nombre. El texto claramente dice, su nombre será. En el hebreo, los nombres significan algo. En la cultura hebrea, seguidamente se dan los nombres para destacar alguna característica o cualidad que algún referente tiene. Segundo, yo creo que el hijo era realmente todo lo que se dice de él aquí. Pero, ¿qué exactamente se está diciendo del hijo aquí? Bueno, observe cuidadosamente un punto muy importante. Que aquí no solo dice Padre como nombre cuando se refiere al hijo y ya. O sea, no solamente dice Padre. Sino que más exacto, observamos que en el hebreo se usa un término y nombre compuesto de partes. Es Abiyad, que literalmente dice Padre de Eternidad. Así que no tratamos solo con el término Padre, sino con la expresión compuesta de Padre de Eternidad. ¿Pero qué significa esto? Bueno, antes de entrar para allá, déjale explico algunas cosas. En el hebreo se usaban varios nombres compuestos de la misma manera con el término Ab, Padre, con otros términos. Y estos nombres fueron aplicados a otras personas. ¿Sabían eso? Compare, por ejemplo, cómo se han formado otros nombres compuestos con el término Padre. El primer ejemplo es Abialbon, Padre de Fuerza. Lo cual destaca la idea de fuerte. Esto se localiza en 2 Samuel capítulo 23, verso 31. Aquí, a esta persona se le dio un nombre para destacar la idea de que esta persona poseía la característica y la cualidad de ser fuerte. Así entonces, Padre de Fuerza destaca la idea de que esta persona poseía la característica y la cualidad de ser fuerte. Observe, que solo porque esta persona tiene el nombre de Padre de Fuerza, eso no indica que esta persona que se menciona aquí, en 2 Samuel 23, 31, eso no indica que esta persona era literalmente y ontológicamente el Padre Encarnado. Y estoy seguro que ningún unicitario deduciría tal conclusión del hecho solo porque se le llama Padre de Fuerza. ¿Ven? Otro ejemplo de un nombre compuesto se localiza en Éxodo capítulo 6, verso 24. Y este es el término Abiasa, Padre de Congregar. Lo cual destaca la idea de congregador. Observamos nuevamente que aquí a esta persona se le dio un nombre para destacar la idea que esta persona poseía la característica y la cualidad de ser congregador. Observe, que solo porque esta persona tiene el nombre de Padre de Congregar, eso no indica que esta persona que se menciona aquí, en Éxodo 6, 24, era literalmente y ontológicamente el Padre Encarnado. Y nuevamente, estoy seguro que ningún unicitario sacará tal conclusión absurda del hecho solo porque se le llama Padre de Congregar. Otro ejemplo se localiza en Primera de Crónicas capítulo 2, verso 16, con el término Abigail. Y aquí amigos, el nombre Abigail, el nombre compuesto, es el nombre de una mujer. Y el significado literal de Abigail es Padre de Exultación o Padre de Alegría. Lo cual destaca la idea de alegrado. Observamos nuevamente que aquí a esta persona se le dio un nombre para destacar la idea que esta persona poseía la característica y la cualidad de exultación o alegría. Observe que solo porque esta persona tiene el nombre de Padre de Exultación o Padre de Alegría, eso no indica que esta persona que se menciona aquí, era literalmente y ontológicamente el Padre Encarnado, obviamente. Le hago una pregunta a mis amigos unicitarios. ¿Acaso también van a concluir que esta mujer llamada Abigail, Padre de Exultación o Padre de Alegría, aquí en Primera de Crónicas 12, 16, también era el Padre mismo encarnado? Si seguimos su lógica y si es verdad que Abiat, Padre de Eternidad, en Isaías 9, 6, significa que Jesús era ontológicamente el Padre, porque usted usa el término Ab en un nombre compuesto, entonces por la misma lógica tendrían que concluir que esta persona Abigail, esta mujer, es el Padre ontológicamente por la misma razón. De la misma manera, tendrían que concluir que todas estas personas en Primera de Crónicas 2, 16, 2 Samuel 23, 31, Éxodo capítulo 6, verso 24, también eran el Padre mismo. El hecho es que no es el caso así, amigos. Y esto completamente refuta el argumento que ustedes unicitarios inútilmente levantan cuando citan a Isaías 9, 6. Así que lo que se describe en estos casos de nombres con la añadura de Ab es que se destaca alguna cualidad o algún atributo que un referente tiene, no la idea ridícula que el referente tiene que ser por lo tanto el Padre mismo ontológicamente. Ahora entonces, teniendo en mente cómo se usaban los nombres compuestos con Ab en el hebreo, podemos ver que la expresión Padre de Eternidad en Isaías 9, 6 significa que éste del cual se habla posee el atributo y característica de eterno. Y este es el punto del autor. Es decir, que de éste del cual se habla ya existía porque ya poseía la característica de ser eterno. Es decir, que lo que este autor hace aquí es comunicar la idea que este referente del hijo se le aplica a tener la descripción de eterno. Y no era al punto de decir que el hijo era ontológicamente y literalmente el Padre. Así como tampoco fue ese punto del autor comunicar tal tontería en 1 de Crónicas 2, 16, 2 Samuel capítulo 23, verso 31 y Éxodo capítulo 6, verso 24. También es importante notar que según mi conocimiento nunca he localizado a un erudito hebreo o escriba de la antigüedad que haya concluido de Isaías 9, 6 que el Mesías iba a ser el Padre mismo encarnado. Al menos que los solicitarios conozcan de uno. Me gustaría ver la evidencia para analizarlo. Yo como trinitario puedo aceptar que el hijo es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno y es príncipe de paz. Pero en cuestión aquí es, ¿qué significa Padre eterno? Yo les he demostrado amigos de 1 de Crónicas 2, 16, 2 Samuel 23, 31 y Éxodo 6, 24 que los nombres compuestos en el hebreo tenían significado y que estos significados enfatizaban alguna cualidad o característica que se describía de esa persona. En el caso de Isaías 9, 6, esa cualidad y atributo que se le aplica al hijo es la cualidad de poseer la eternidad. Esto amigos nos indica, lejos de lo que quieren argumentar los solicitarios, lo contrario, nos indica que el hijo es eterno. Y esto está en perfecta armonía con Micaías 5, 2 en la Biblia de las Américas donde dice Ese que iba a salir era de los días de la eternidad, poseía esa característica, cualidad y atributo de ser eterno. Y esto también se apoya en Colosenses capítulo 1, verso 17, donde nos habla del hijo y dice que él existía antes de todas las cosas. En vez de probar que Jesucristo era el Padre encarnado, lo que el texto nos está enseñando es que el hijo es eterno. Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!